Pingüino Multimedia, con el auspicio de Recasur Rugby Store Petrobras de Comercial Ainol Colegio Particular Novenos Realtad, Nobleza y Sabiduría Comercial Terno Austral Pábrica de Ventanas Supermercado Profil El más económico de la ciudad Arno La seguridad y entrega tiempo Su activo es nuestro compromiso Nuestro Mar Sin Food Market Productos del Mar Presenta Pastón Deportiva Amigos míos muy buenas noches y sabemos que aquí ya estamos en nuestro primer programa del 2021, cómo ha pasado un año completo complicado, un 2020 en 2020 no está suťพur还. que nos dejó cosas más lamentables quizás que también de aprendizaje comenzamos un nuevo año y queremos hacerlo también con todo el espíritu entendiendo que también hay muchas cosas y esperanzas de que pueda pasar esta pandemia y que también podamos recuperar nuestra vida normal y al estilo pasión deportiva comenzamos este año con todo ya lo van a ver en pantalla le hago la bienvenida a mi compañera Mabel Palma que hoy día para que ya empezamos con todo el 2021 te extrañaba la gente te extrañamos nosotros ha pasado casi un año que no hemos podido trabajar juntos y hoy día al menos vamos retomando iniciando bien este año si yo también los extrañé muchísimo hola a todos estoy contenta de volver a mi casa televisiva así que empezaron 2021 con todo el pavor cristiano terminamos bien el año sí gracias a dios y con la familia que es importante devuelto el trabajo maravilloso mira lo que el otro día justamente ya que estamos entrando a este 2021 sexto año exactamente comenzamos el 2016 que rápido ha pasado todo ya estamos ahí cuánto tiempo de la inicio así que seis años trabajando juntos seis años ya no es tan mal bueno vamos rápidamente después nos falta tiempo y nos retan nuestro invitado hoy día comenzamos muy bien también nuestro año es justamente ya lo van a ver en pantalla al alcalde de la comuna de puntarenas claudio raunis que obviamente es una autoridad importante que siempre lo tenemos acá en nuestro en nuestra casa de forma presencial ahora es primera vez que conversamos con usted vía zoom pero obviamente que es muy importante siempre conversar sobre todo con la autoridad que tiene también relación al deporte claudio gracias hoy día por estar con nosotros que haya en ciertamente y en alguna forma haya terminado bien tu 2020 que obviamente todo el éxito para este 2021 muchas gracias que hay que escuchar esa palabra hace un año pero tú ves que somos resilientes y y y por eso que también tenemos que comenzar a reencontrarnos con el con el de con el deporte con el deporte y para eso también hay que ser muy inventivo usted anda un gran ejemplo final finalmente mantener el espíritu muy arriba pero ahora falta también poder poder aprovechar este verano con varias cosas que les quiero contar durante este programa que son ideas que ya estamos desarrollando y que van en beneficio de los deportes aquí en puntarenas alcalde no sé si es suerte o coincidencia pero siempre que viene usted está de panelista la mabel así que la voy a dejar con usted para creer la bienvenida cómo estás claudio un gusto de saludarte te deseo un feliz 2021 con mucho éxito con ese espíritu que tienes y bueno mucha suerte y bendiciones también para tu familia muchas gracias mabel la última vez que nos vimos con mabel yo creo que fue en el programa ya así que para usted también ha pasado harto tiempo sea espectacular finalmente para cristian y para todos los deportistas de nuestra ciudad y para todos los vecinos de la sociedad que llegue la vacuna pronto eso estamos todos rogando eso nada más comenzamos a hablar con nuestro alcalde alcalde le quería preguntar primeramente cómo ha vivido esta pandemia de nueve meses ha sido mucho tiempo esto nos agarró a todos por sorpresa sí primero bueno para bien ponernos con lo que es deporte el año 2020 teníamos pensado hacer muchas actividades vinculadas a los 500 años justamente con temas deportivos desde un maratón internacional del estrecho 500 años todo lo que dice en relación con ciclismo campeonatos de básquetbol o sea estaba todo dado para poder aprovechar este impulso lamentablemente el COVID dijo una cosa distinta hay que recordar que los juegos olímpicos hasta ahora solo se había suspendido en guerras mundiales ahora también se suspendieron por el COVID por tanto aquí finalmente era un tema mundial y que hicimos que los dineros que teníamos destinado en la fundación de deporte fueron invertidos directamente en la agenda social como algo fundamental esto lo hicimos en el mes de marzo y por eso que nos quedamos sin dinero en la cuenta de deporte pero sí pudimos crear este programa de ayuda social que ha significado entregarme 45 mil ayudas entre arrendamientos canastas alimentos pero también pañales medicina y consumo básico así que fue algo bastante... finalmente fue un terremoto grado 10 que nos movió todo finalmente pudimos acomodarnos porque lo prioritario era la ayuda social a muchos vecinos que la pasaron y que la siguen pasando muy mal producto justamente de esta pandemia claro que sí, tocó el inicio del 2020 alcalde hubo un nacional de fútbol que fue como lo más potente en deporte iniciando el año y hasta ahí nomás llegamos, hasta fines de febrero, inicio de marzo y la municipalidad dio una mano importante en el nacional nos sigue costando hacer cosas importantes en la región sí, aquí finalmente se tienen que juntar varios factores dirigentes que sean jugados como los que tenemos en nuestra ciudad y que sentamos que hay ciertos deportes y ciertos campeonatos porque estamos también dándoles espacio a los deportes que a lo mejor son menos populares pero también tienen su público y también queremos colaborar es que finalmente entendamos que cuando hay un campeonato nacional, por ejemplo ¿quién gana en la ciudad? hay más visitas a los restaurantes, a los supermercados, a los pubs, a la zona franca a la cafetería, al centro, entonces uno tiene que verlo como ciudad por eso es que para los 500 años habíamos trabajado con muchas personas del norte de Chile para que trajeran actividades deportivas a nuestra ciudad por ejemplo, un maratón y todo lo que es el turismo deportivo piensa que la gente, claro, vienen a competir un número menor pero el que viene a correr un maratón, por ejemplo viene con la señora, con un amigo y se quedan 5 días de hotel, de comida entonces hay que verlo también como estas oportunidades por eso es que es muy bueno, porque por un lado se fomenta el deporte, que es en buena hora pero también lo que es ocupación de hoteles, de hostales y hace un bien para la economía por eso es que hay que seguir impulsando nuestra ciudad como destino deportivo y eso significa, nacional de fútbol, bienvenido de básquetbol, bienvenido de grima, bienvenido de patinaje, bienvenido de maratón, de lo que es ciclismo de mountain bike, bienvenido o sea, aquí, insisto tenemos que primero fomentar el deporte pero en paralelo también velo como una actividad que genera mucho ingreso a la ciudad claro que sí así es sí, le quería también consultar al alcalde ¿cuánto es lo que extraña usted en lo que es la liga deportiva escolar? que también era muy importante eso fue un lindo desafío sí, yo quiero dar gracias a dos amigos que hoy están trabajando full en el tema social Felipe Jutronich con Javier Dyskubovic amigos nuestros grandes deportistas funcionarios municipales que están desde marzo 100% en esta área social porque es la prioridad y para que nos, para recordar el año pasado 2019 habíamos inscrito a más de mil alumnos mil alumnos que durante 22 fines de semana practicaban deporte básquetbol, fútbol atletismo handball y voleibol y era fundamental competencia con colegios distintos porque ahora con la jornada escolar solamente uno compite con los mismos alumnos del mismo colegio la idea es que se comparta que se practique deporte que en no muchos colegios se practica deporte y fue muy bonito ver como las familias se incorporaban finalmente a acompañar a los hijos a sus nietos a todos estos fines de semana deportivos esperamos que se da la posibilidad con seguridad sanitaria de retomar estos deportes aunque sea el segundo semestre algo muy puntual pero es bueno practicar sobre todo ojo uno por la obesidad que es un tremendo problema que tenemos desde los menores del primero básico a octavo tenemos cuatro cursos donde nuestra región tiene récord nacional y hay dos con segundos lugares y por eso es que tenemos que cambiarlo ¿cómo se hace? mejora alimentación pero también con deporte segundo ¿qué es el deporte? valores y ustedes lo han visto con grandes deportistas nuestros compañerismo fair play finalmente y hace muy bien tercero conocerse en otro ámbito que también es fundamental socializar por eso es que siempre el deporte son cosas buenas y por eso queremos seguir fomentándolo y esperemos si se nos da la posibilidad de este segundo semestre si tenemos la condición tener una pequeña liga que dure a lo mejor dos o tres meses pero es que nos reencontremos finalmente y que nuestros niños más chicos de colegios municipales subvencionados y particulares puedan compartir también alcalde alcalde cuando tomó el mandato de la alcaldía una de las primeras cosas o punta o desafío era poder conseguir o lograr tener una sala múltiple no la hemos tenido antes no la hemos tenido ahora a veces la pelota le llega a usted y no siempre usted puede jugar de primera porque también depende del resto de compañeros de equipo ¿en qué se trabó al final ese sueño? voy a ser claro aunque tuve una conversación hace algunas horas con alguien de Santiago muy ofendido por lo que había dicho pero creo que el IND no estaba a la altura y lo digo con mucha responsabilidad o sea una cosa es esperar como tú dices que me llegue la pelota y yo esperar tirar el gol no yo fui a buscar la pelota fui para el lado de allá para el lado de acá me fue una típica el tema que nunca tuve una respuesta concreta han cambiado cinco veces los directores del IND durante poco tiempo lo que ha generado un entorpecimiento porque el IND ojo ve lo que es infraestructura que para nosotros es fundamental firmamos por el lado sur el comodato que lo firmamos ahora en noviembre yo lo vi el año 2017 ¿ya? entonces claramente ahí tenemos un tema que insisto para que no se está tan ofendido traspasa a las personas es un tema de una estructura que finalmente nos da respuesta como se requiere porque si me dijeran oye el polideportivo ¿de qué es la responsabilidad de tener un polideportivo de la municipalidad? claramente pero también del IND si finalmente ellos son los encargados de generar infraestructura deportiva y ahí estamos en nuestra ciudad al déficit totalmente pero vuelvo a asistir es un tema estructural que lo he dicho públicamente y lo voy a seguir insistiendo la gran espina que tengo de lo que es obra porque hemos hecho mucha obra vivienda vereda espacios públicos tema dental de salud estamos muy contentos y orgullosos de la limpieza de la ciudad pero sí esta gran obra finalmente toqué todas las puertas y un día voy a escribir el libro con quien conversé y los que no conversé también lo hice voy a correo electrónico para intentar armar este puzzle del IND que finalmente no es que me haya ganado es que pudimos encontrar el hilo pero extremadamente lento extremadamente lento yo creo que ahí tenemos un problema estructural del estado de Chile insisto más allá de las personas que componen hoy el IND antes que le diga con Abel y rápidamente ya que estamos tocando el tema de infraestructura bueno se habló no es cierto ahora de una remodelación en el estado fiscal está entre medio el inicio del mejoramiento del gimnasio de la sociedad en 18 y queda pendiente lo del barrio sur digamos en términos generales como la opinión de usted pero ahí viene el tema del deporte quizás acabamos con tener un estadio fiscal con nuevas butacas y con nuevas pistas si nadie practica atletismo o los problemas que hemos tenido siempre que cortan la luz temprano pedimos con municipalidad en como dato el estadio justamente para tener clubes deportivos que practiquen atletismo con orden hemos demostrado que podemos hacer grandes cosas con poca plata como la liga deportiva escolar para que ese lugar esté lleno de gente todo el año yo no saco nada con tener una buena infraestructura para sentarme está bien es bienvenida buenos camarines son bienvenidos pero esto huevo o gallina quien administra eso para tener competencias todo el año que se puede hacer que sea un lugar de encuentro de todos los grupos atléticos es lo que queremos hacer y lo pedimos formalmente hace ya un año y medio sin respuesta hasta ahora entonces vuelvo a insistir con el IND ya aunque me reten de nuevo y yo ante todo soy alcalde de la ciudad que no se le olvida a los que mandan recados para Santiago y ahí no me pierdo insisto aquí el deporte es una responsabilidad común donde cada uno tiene un rol esto es como un equipo hay gente arquero gente delantero todos tienen un rol aquí hemos intentado jugar con todas las posiciones justamente para tener más empatía finalmente y poder ser más proactivo en el deporte pero vuelvo a insistir bien por tener un mejor estadio pero si quien lo administra esa es la gran pregunta que tenemos queremos hacerlo nosotros y respecto de la 18 hace tiempo estamos escuchando eso y en buena hora que por fin desde el gimnasio más usado que tenemos para actividades ojo no solamente deportivas sino también culturales que pueda tener una linda remodelación y también preocuparse y adelantarse de reponer las canchas tanto del sector sur que ahí tenemos nuestro gran proyecto empantanado como también por cierto la liga popular que tiene necesariamente cambio de carpeta lo antes posible bueno sí alcalde y para este 2021 ¿cómo van a dar los recursos para el deporte? hago la mueca porque finalmente estamos en modo COVID mientras no tengamos vacunas ustedes saben que vamos a seguir priorizando la agenda social que es fundamental y por eso que hoy se iba a votar en el consejo la subvención por 40 millones de pesos de la fundación de deporte donde el número importante de recursos va justamente para colaborar con distintas deportes que a lo mejor son menos conocidos pero que también requieren apoyo finalmente de todos nosotros por ejemplo y ahí les cuento una primicia hay una cantidad de multicanchas votadas en nuestra ciudad que es gigante ¿no es cierto? incluso algunos vecinos que quieren sacarlas porque hay problemas pero hay unas que se usan y hay unas que no se usan y ya estamos con dirigentes vecinales quiero destacar el rol activo de la presidenta de la junta o el ovejero doña Gladys Miranda que llevan un acuerdo con profesores de tenis para que las multicanchas se ocupen hemos visto como el esgrima se está practicando en las canchas de la costanera entonces lo que queremos hacer justamente y por eso que durante el verano que tenemos buen tiempo es poder colaborar con distintos clubes deportivos para que se apropien en el buen sentido de las canchas para hockey ¿no es cierto? para esgrima para gimnasia queremos volver a hacer zumba ¿no es cierto? que es fundamental o sea generar que las canchas que tenemos a lo mejor sin tanta gente podamos hacer ejercicio colaborar y por eso que esperamos que el bien puedan aprobarse estos fondos de la subvención pero la idea es poder aprovechar lo poco que tenemos para que los clubes deportivos también lo tomen como algo propio y a lo mejor no todo está perfecto pero lo perfecto es el enemigo lo bueno queremos que se aprobien en distintos espacios públicos para practicar deporte poder aprovechar el buen tiempo y sobre todo las ganas de muchas personas de retomar actividad deportiva exactamente sé que no tiene una bola de cristal ahí pero estamos en el paso 2 ¿cuándo cree usted que pueda volver el deporte de forma presencial? estamos ahí con un grupo si ya tuviera la posibilidad de poder ver eso ya me hubiera hecho un millonario con el quino con el loto y también viendo cuando pasamos esto depende de muchos factores y uno ve con mucha preocupación el aumento que ha tenido los contagios quiero reiterar y ustedes lo han señalado siempre no le hemos ganado el COVID el COVID sigue con nosotros de manera omnipresente por ejemplo mañana vamos a estar tomando en nuestras clínicas móviles como ya es habitual todos los días vamos a estar en el SECOF de Archipelago Chiloé en Martínez de Aldunate con Castro para tomar muestras y estamos tomando a todos los vecinos aquí no hay que esconder la enfermedad hay que justamente ir a poder poder atacarla pero vemos con preocupación finalmente y con temor es que esperamos que los casos que han subido suban pero que después bajen uno entiende que para la Navidad para el Año Nuevo siempre uno se junta más pero esperamos que esto no se pegue un salto porque el miedo que tenemos real es que retrocedamos por eso es que es importante mantener el autocuidado al alto el uso de mascarilla lavado de manos distancia social e intentar juntarnos cuando es necesario y por eso es que el deporte al aire libre es una buena forma de poder hacerlo con los recuerdos así es para ir cerrando y ya agradeciéndole los dos minutos que haya estado alcalde con nosotros hay un playoff tipo el básquetbol donde van tres equipos ya hay dos inscritos falta un tercero es Claudio Raonic que esta semana o de aquí a lunes tiene que quedar nominado para la reelección querido Cristian quería más ver las inscripciones de las candidaturas son el 11 de abril hoy mis ojos y no solamente mi ojo mi mente mi cuerpo y toda la energía están justamente para seguir trabajando por Punta Arenas veremos en nuestros días finalmente que pasa con eso he tenido el apoyo de muchos vecinos y vecinas que han valorado este trabajo que lo he hecho con pasión como usted con mucho cariño y con mucha convicción yo soy alcalde de todos los magallánicos gracias de todos los puntarenenses gracias al respaldo que me dieron hace cuatro años y lo dije yo hasta el último día seguiré trabajando con las mismas ganas por el bien de nuestra ciudad independiente el gobierno de turno las autoridades yo soy alcalde de todo y por eso que vamos a tomar la decisión con toda calma durante las próximas horas pero mientras tanto lo que nos convoca es trabajar en este caso el deporte justamente para que estas canchas puedan ser utilizadas lo antes posible en coordinación con las juntas de vecinos como lo hizo doña Gladys ya y la idea es colaborar con municipalidad con el desarrollo del deporte en este caso pero también construcción de vivienda la limpieza de la ciudad durante las próximas horas comenzamos con los cachureos de nuevo que eran tan necesarios que nos dieron la posibilidad con el paso 2 justamente de más flexibilidad la respuesta la daré durante las próximas horas mientras tanto seguimos trabajando a full como corresponde salió jugando bien buen lateral buen lateral derecho tengo buena familia para el fútbol no era lo mismo que Nicky no es lo mismo que Nicky se le quedaba la pelota atrás se pasaba uno y se enredaba se pasaba uno y se enredaba se caía pero buena defensa alcalde muchas gracias hoy día por estar con nosotros y Mabel igual muchísimas gracias alcalde siempre un gusto de poder tenerlo de poder conversar con usted siempre es un agrado alcalde muchas gracias siempre buena disposición con nuestro programa y bueno ahí tratamos todos de avanzar para que el deporte de Magallanes cada día sea mucho mejor muchas gracias alcalde que tenga una buena semana nos vemos pronto usted muy bien bien y para mí es un honor y muy agradecido de ser el primer invitado a este programa que lleva tantos años y esperamos vernos próximamente pero ya en el estudio un gran abrazo Mabel un beso para ti un gran abrazo y a todos los deportistas de Punta Arena que son muchos y muchas gracias un abrazo nos vemos Mabel vamos a una pequeña pausa comercial ya en nuestro primer programa de 2021 así que vamos a una pequeña pausa comercial y ya estamos de regreso con nuestro tremendo invitado atentos los colocolinos un jugador del primer equipo así que para que hablemos justamente de la crisis Alba pingüino multimedia con el auspicio de Recasur Rugby Store Petrobras de comercial Ainol Colegio Particular Novellos Realtad Nobleza Sabiduría Comercial Termo Austral Fábrica de Ventanas Supermercado Profil el más económico de la ciudad Parmo la seguridad y entrega tiempo es nuestro compromiso nuestro mar sin un mar que productos del mar pingüino multimedia con el auspicio de Recasur Rugby Store Petrobras de comercial Ainol Colegio Particular Novellos Realtad Nobleza Sabiduría Comercial Termo Austral Fábrica de Ventanas Supermercado Profil el más económico de la ciudad Parmo la seguridad y entrega tiempo es nuestro compromiso nuestro mar sin un mar que productos del mar ya estamos de regreso para seguir haciendo Pasión Deportiva ya tenemos ahí a nuestro invitado en el calentamiento ahí lo tenemos en el pasillo pero están importantes son nuestros auspiciadores que hacen también día a día y que ya estemos en nuestra sexta temporada Mabel ahí está justamente Calderón mira Calderón tanto tiempo que no nombramos a Calderón se echó de menos Calderón Maquinaria es todo lo mejor en arriendo de herramientas venta maquinaria y equipos lo encuentras en Calderón Maquinaria nos puedes ubicar en José Nogueira 1380 o bien llamarnos al teléfono 612 24 35 47 Calderón Maquinaria no hay mejor lugar que Calderón así es Yabac y para nosotros ahí justamente tenemos a Yabac ahí todo lo que significa aceite y lubricantes justamente lo encuentras en Yabac ahí avenida España 0247 el teléfono el 61221 3429 y por supuesto una cesaría importante en aceites y lubricantes distribuidor oficial de la marca Shell y consulta si todo lo que usted también necesite ahí a través del correo ventas arroa yabac punto cl Yabac le damos Mabel la bienvenida a Montiel y Montiel obra de construcción ahí está justamente el teléfono está el correo mail montielmuñoz yabac gmail.com para todo lo que usted necesite en construcción maquinaria en arriendo elevadores telescópicos y con modelos mira que llegan a los 16 18 y 22 metros así que Montiel y Montiel 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 muy responsable muy maravillosa empresa así es bienvenido a Pasión Deportiva en este 2021 abrazo para los crack ex jugadores de Prat así que ahí tenemos muy conocidos a los Montiel así que abrazo para toda la familia pratina por supuesto el agua Q3 también junto a nosotros todo lo que usted necesita en aguas ahí lo mejor de la Patagonia toda la la información la encuentras en Facebook e Instagram y al celular más 56 90 41 37 62 o en su casa matriz Benjamín Divasón 8 55 agua Q3 el agua de los deportistas de Magallanes seguimos haciendo Pasión Deportiva justamente con nuestro invitado quien lo van a ver en pantalla para todos los colocolinos ahí está jugador del primer equipo amigo mío así que lo traje muchos años de una selección sub 20 así que como ha pasado el tiempo pero se ve muy bien Felipe Campos Felipe gracias hoy día por estar con nosotros bueno acá virtualmente en esta tierra donde usted también estuvo aquí justamente hola buenas noches se escucha bien no? si te escuchamos bien que bueno bueno primero que todo saludarlo espero que estén todos bien que bueno verte ahí amigo que bueno que sigas haciendo lo que te gusta así que contento por el llamado que bueno como me comentaste así que aquí estamos todo bien Felipe te presento a Manuel mi compañera como estás Felipe un gusto de conocerte yo te he visto ahí jugando con todo el power ahí en la cancha pero no he podido la oportunidad de poder hablar contigo un gusto para mí también espero que esté todo bien por allá oye de todos los años que conozco a Manuel no sé de qué equipo es es verdad sí no te voy a sorprender eres del blanco o no pero por supuesto toda la vida bien políticamente correcto Felipe bueno preguntarte este año cómo ha sido ha sido bastante difícil ha andado por ahí con la pandemia este año bueno está recién partiendo saliste jugando bien saliste como como el otro invitado que tuvimos en el bloque anterior yo el lateral igual otro lateral este año este año va muy bien con un partido y un triunfo así que no sé que está hablando este año va un puntero este año va un puntero complicado 2020 Felipe entre todos entre todos los que se ha vivido sí sí la verdad que ha sido un año muy tenso bueno aparte de lo futbolístico el tema de pandemia el tema por ahí nosotros que tuvimos con el club son claro situaciones que por ahí no en lo personal y en lo grupal no estamos acostumbrados a llevar así que creo bueno creo que en realidad ha sido difícil para todos para todo el mundo en este caso así que acostumbrarse a todo esto al sistema que estamos trayendo ahora pero en cuanto a Colo-Colo ha sido difícil pero en lo personal y creo que varios de nosotros en el grupo lo estamos viendo siempre lo vemos como de la otra vereda de la vereda de la experiencia de agarrar más más experiencia obviamente para los más jóvenes de agarrar más confianza en algún momento así que tratamos de verlo de la otra vereda para que no se vea tan feo en este caso Felipe ha sido un año complicado para todos obviamente y para todos los equipos también un campeonato bastante raro el trabajo de preparación también ha sido complicado en el inicio por el tema de los contagios y todo esto y en algún momento la otra vez igual lo conversábamos cuando teníamos invitado a Coque Contreras que ha sido bastante difícil también incluso juzgar los rendimientos porque el trabajo no es el mismo que se desarrolla digamos en un año normal y eso un poco en Colo-Colo repercutió más también porque obviamente las cosas que pasan en Colo-Colo se agrandan más que pueden ser los mismos problemas que tiene cualquier otro club pero al estar en Colo-Colo se multiplica por 100 ese mismo problema sí bueno como te decía anteriormente creo que así no hay difícil para todo y lo que yo siempre he dicho que cuando uno llega a Colo-Colo creo que tiene que saber que llega al equipo más grande al equipo que aunque hagáis las cosas bien van a hablar de Colo-Colo es más me he dado cuenta y con el tiempo que llevo que a la prensa le gusta que Colo-Colo pierda o le vaya mal para que para que hablen de ellos no ha tocado estas situaciones contrarias en este caso que nos vaya bien ser el campeón y creo que no habla no se habla tanto de Colo-Colo cuando va bien entonces creo que el que cuando uno llega a Colo-Colo y entre conocido y habla creo que tiene que saber que llega un equipo que está obligado a ganar entonces que la presión es como es como el apellido de Colo-Colo en este caso así que uno tiene que acostumbrarse a eso apenas uno llega al club en este caso si le quería preguntar a Felipe cuánto juega la presión en los jugadores de Colo-Colo cuando ellos tienen que ganar sí o sí siempre están con esa presión de sacar un buen resultado cuánto juega la presión la verdad que a mí en lo personal cuando llegué obviamente por ahí de repente uno tiene más que miedo es como la gana de que te salga todo bien pero es como como dije adelante la presión yo lo personal lo tomo de la vereda buena en este caso que la presión me sirva me sirva como experiencia que para más adelante me vaya mejor en cuanto a soportar todo este tipo de situaciones que pasan en los clubes y también si Dios quiere más adelante señala a los jóvenes de la situación que estamos pasando por ahí pasé por Colo-Colo campeón pasé por partidos buenos pasé por partidos malos entonces creo que está toda la pereza en este caso que puede un club más en Colo-Colo así que es lindo es lindo pero a la vez es un desafío importante para el futbolista en este caso de llegar a Colo-Colo Felipe siempre en esta carrera se va aprendiendo obviamente en el día a día y no sé la otra vez también se comparaban como que el jugador de Colo-Colo al estar en Colo-Colo como dices tú tiene que estar acostumbrado a esta presión es decir yo llegué a Colo-Colo tengo que estar preparado a esa presión para manejarlo obviamente en los momentos más difíciles que son cuando no se dan las cosas no sé en comparación a otros equipos que están peleando al final de la tabla como que se entiende que los jugadores que están en los equipos ya abajo no tienen la calidad como el que está arriba en Colo-Colo ¿ustedes lo ven de esa manera también? Sí sí obviamente siempre se ve de esa manera y como te dije antes cuando uno llega a Colo-Colo llega a un equipo en este caso que solamente ganar por mucho que suene como cliché la frase el otro día hablamos con los compañeros la situación que estamos hablando bueno tenemos reuniones hemos tenido varias reuniones entre nosotros entonces a mí me pasó también que vengo de un equipo dentro de todo que no se hablaba tanto como dices tú que en este caso era palestino que por ahí claro podía ganar podía perder y no se hablaba estaba mediana tabla mediana tabla de trabajo entonces tuvimos campeonatos buenos que se habló dos semanas y sería entonces es lindo también pero es que hay que saber llevarlo me pasó también en este caso no sé que estaba en palestino y de repente sin agrandarse o sin que suene mal no te conocía nadie de repente andá y la calle y claro que te pidan fotos que te pidan cosas entonces es como un cambio muy drástico para el jugador yo siempre he dicho eso que el jugador joven que está en Colo-Colo más que ser bueno en este caso con la pelota tiene que ser fuerte de cabeza fuerte de cabeza de saber llevar la situación saber llevar la situación saber en qué equipo está saber cómo comportarse fuera de las canchas que como le digo para mí el jugador de Colo-Colo tiene que ser aparte bueno en este caso en la cancha tiene que ser fuerte de cabeza claro que sí sí también Felipe el mal rendimiento por ejemplo de hoy tiene que ver con el constante cambio de los técnicos yo creo que va todo de la mano creo que la mitad obviamente somos nosotros responsables porque nosotros somos los que pisamos la cancha por ahí el técnico la dirigencia situaciones anexas que han pasado por ahí no es una mochila que nosotros cargamos cuando entramos a la cancha pero nosotros nunca culpamos siempre a ellos siempre al técnico siempre no sé los trabajos que se hace siempre a dirigencia porque como te digo nosotros somos los que estamos en la cancha y parte de todo eso y más de la mitad yo creo que es de nosotros sí obviamente si uno lo analiza más allá como jugador en este caso sí nos faltó no sé detalles de estar en cuando estaba en pandemia el trabajo el trabajo que hicieron nuestro equipo que fue por ahí más unido entonces creo que son situaciones que se juntaron muchas cosas que por ahí yo creo que nos llevó a un bajo rendimiento pero obviamente como te digo yo no le he hecho la culpa ni al técnico bueno ni a los técnicos ni a la dirigencia en parte pero obviamente creo que la gran parte de todo lo que pasó es de los jugadores finalmente ¿cómo empezamos a salir de esto Felipe? ¿o ya están empezando de a poco a salir de esto? sí obviamente ya por ahí se ve un poco más reflejado en las canchas el tema ya de la gana como te dije antes en Colo Colo te exigen ganar en la situación que estamos la verdad que aunque gane 1-0 para el hincha para el club para todo ya es algo bueno obviamente no estamos en la situación que por ahí de repente nosotros decimos ganamos jugando bien pero la situación que estamos te sirve sumar te sirve sumar te sirve que no te hagan goles entonces creo que en este momento solamente lo que te sirve es sumar puntos a veces cuando cuando se viene la mala se viene con todo han habido partidos que que han perdido tontamente han habido lesiones ha pasado de todo definitivamente han tocado a fondo yo creo ya pero más mal de lo que de lo que ya llegaron no podría ser para el plantel que tiene hoy día Colo Colo si y eso es lo que nosotros lo recriminamos por ahí nos miramos las caras sabemos la calidad de jugadores que tiene el club entonces nos decimos como que claro que pasa dentro o que pasa como te digo hemos tenido muchas reuniones en este caso en el club de los puros jugadores no sea en el camarín y no hemos propuesto cosas y creo que se han bueno no se pueden contar las cosas pero se han visto reflejadas parte en este caso los partidos como te digo el mismo tema de la gana así que creo que a poquito se va sumando y bueno te digo a poquito pero tiene que ser rápido por un tema de la cantidad de partidos que guían y la situación que uno está Felipe para no salir justamente de lo que estabas hablando ha sido fuerte el camarín el grupo de jugadores se han sentido unidos este año de mantenerse unidos porque a veces estos malos resultados de repente se quiebren no sé pero al parecer han estado fuertes han estado bastante unidos Sí, sí nosotros como jugadores como plantel en este caso hemos estado siempre unidos creo que eso es lo lindo que yo rescato de por ahí de lo que ha pasado si bien se escuchan muchas cosas afuera o se escuchó en cuanto cuando estamos en la misma pandemia cuando estamos encerrados en este caso que se escuchaban muchas cosas nosotros por ahí estábamos tranquilos porque creíamos y creemos que hicimos lo correcto por ahí tampoco nosotros no íbamos a salir a desmentir todo lo que se habla porque si como decía tú antes está en Colo-Colo si sale a desmentir todo lo que se habla hablaría ahí todos los días entonces nosotros en ese caso estamos con la conciencia tranquila de lo que hicimos lo hicimos obviamente para el bien del club y para el bien de nosotros porque obviamente también por mucho que seamos jugadores también somos hinchos entonces queremos también lo mejor para Colo-Colo así que en ese sentido nosotros estamos estamos tranquilos si preguntarle a Felipe cómo se viene el futuro de Colo-Colo yo creo que el futuro de Colo-Colo se viene como salió adelante ya tocamos fondo en este caso todo lo malo creo que hemos aprendido no te puedo decir aprendimos por un tema que queda campeonato todavía pero hemos aprendido hemos hemos ido a poco en cuanto a contrarrestar las cosas malas que por ahí nosotros hicimos en los partidos hicimos no sé en entrenamiento son muchas situaciones que uno empieza a juzgar a decir que hice mal empieza a mirar hacia atrás que hace dos tres semanas hace un mes hace dos meses que hicimos mal porque nos pasaba lo que nos estaba pasando entonces creo que de a poquito de a poquito se ha ido cambiando un poquito la mentalidad un poquito el chip entonces creo que aunque sea no sé por decirte un número el 1% más que hace dos días suma entonces estamos en esa situación que todo lo bueno aunque sea poquito sume en beneficio para el club así que en ese sentido queremos y esperemos que nos venga un 2021 en este caso con mucha con mucha alegría para todos en realidad era importante empezar ganando el otro día sí sí era importante por la confianza bueno tú más que nada que te gusta el fútbol a ustedes que les gusta saben lo que significa para el futbolista ganar más la situación que estamos nosotros y empezando el año así eso la situación ¿cuánto influye ahora Quintero? porque obviamente más del trabajo futbolístico hay que hacer un trabajo psicológico hay que hacer definitivamente dar la vuelta a la página abocarse a todas las características del plantel de los jugadores a la motivación definitivamente sí nos influye harto y como te digo por lo mismo entre nosotros hemos tenido reuniones por un tema de ayudar entre nosotros creo que si no estamos unidos como tú dijiste delante no nos sacan a nadie nadie más nos va a sacar claro nosotros para sacar esto adelante tenemos que ser nosotros o sea de 25 o 30 jugadores que somos no hay nadie más solamente somos nosotros obviamente el cuerpo técnico que ha estado en todas con nosotros que obviamente es bueno pero no esto lo sacamos solamente nosotros adelante y obviamente nosotros agarrando esa confianza esa gana de esos partidos ganando vamos a agarrar una confianza obviamente que espero que la tengamos luego Felipe hoy día estáis 26 27 años ya has ganado un título 27 27 que rápido ha pasado el tiempo de aquella sub 20 de aquella sub 20 de aquella sub 20 había código camarín y se empiezan a romper los códigos oye qué de mi amigo ya hablando de portarse bien qué de mi amigo Darío Melo cambiando el tema o cambiando el tema un cambio de juego tremendo bien está bien bueno le ha tocado jugar muy poco muy poco con Colo Colo pero él está bien está mentalizado está haciendo su trabajo se está cuidando está bien en lo personal dentro de todo está bien y creo que si en el trabajo uno se siente bien en este caso que él se sienta bien y que en su casa su familia de salud esté bien creo que lo demás viene de todo de la mano así es claro que sí Felipe estos años y este tiempo que ha estado en Colo Colo definitivamente hoy día hablamos de aprendizaje también en el inicio cuando llegaste aprendes también un equipo grande se obtiene un título ha jugado de lateral ha jugado de central así que yo creo que ha estado definitivamente en todas sí bueno en Palestino igual me tocó me tocó parte lo mismo obviamente no salí campeón pero creo que a los 27 años bueno que no sé si es poco o mucho pero creo que vivió muchas cosas como dices tú no sé un sudamericano un mundial un sub-20 he tenido he tenido llamadas selección he jugado con sudamericana libertadores he estado en Colo Colo salió campeón he estado como en todos lados en este caso en todas las pereas así que tengo en lo personal me considero un jugador ya bien obviamente mucho más maduro más maduro cuando me conociste entonces en este sentido creo que tengo obviamente más experiencia y obviamente el tener más experiencia en este caso jugadores tiene más confianza en la cancha claro que sí ¿en qué momento de la vida se encuentra Felipe Campos? ¿perdón? ¿en qué momento de la vida se encuentra Felipe Campos? en este momento me encuentro feliz en el lugar que siempre soñé estar en cuanto de futbolístico me encuentro feliz también en la casa con mi familia con mi mujer mis dos hijos me considero un hombre alegre un hombre como te dije feliz como te digo si en el futbol dentro de todo uno está bien y en la casa está todo bien lo demás creo que son detalles que uno siempre lo puede sacar siempre he dicho mientras el trabajo esté bien y que la familia obviamente lo primero lo demás hasta estoy sincero lo demás no importa claro que sí Felipe queremos agradecer que haya estado hoy día con nosotros estos minutos que también son de tus son minutos de descanso tuyos mañana hay que seguir entrenando y todo esto pero obviamente usted entiende y sabe acá cuántos magallánicos hay acá en Magallanes perdón cuántos colocolinos cuántos colocolinos hay en Magallanes obviamente Magallanes que tiene más oye Magallanes que tiene más magallánicos me siento un poco nervioso me siento un poco nervioso parece es que es cuando dijiste alegre es que dijiste soy un chico alegre ahí me enrede ahí me enrede ahí me enrede tienes que entender que no hay otra parte en Chile que no hay más magallanes en el resto de Chile que en Magallanes claro ahora colocolinos está desabrochado la chequeta está desabrochado estoy un poquito nervioso no conocía esa pasada usted sabe usted sabe cómo esto ya tenemos todos los colocolinos en todo Chile y acá en Magallanes hay demasiado así que denle un buen calmante porque si no y comprometase a que no se va a ir a la vez no no la verdad que nosotros como jugadores eso no lo tenemos en mente sí estamos convencidos que por ahí no resultan las cosas no lo estamos haciendo bien pero como le digo estamos dedicados 100% en sacar esto adelante tenemos toda la fuerza todas las ganas y esperemos de todo corazón que el hincha no apoye que de repente por ahí el colocolo el hincha colocolino no sé perdió un partido y y empiezan a hablar entonces dentro de todo igual es difícil y lo entiendo se entiende también por la situación en la que estamos que nunca colocolo ya he estado pero tampoco te puedo decir que se queden tranquilos porque hasta nosotros estamos ahí así es no tranquilos no no tranquilos obviamente estamos con toda la cana de salir adelante así que te lo digo entre comillas que se queden tranquilos que por la cabeza nosotros nunca ha pasado el tema del descenso así que vamos a poner toda la cana para sacar esto adelante así amigos míos mucha suerte sé que también viene saliendo una lesión así que ahora con todas las pilas a revertir la situación Felipe un abrazo tremendo muchas gracias hoy día por estar compartiendo estos minutos nos hablábamos hace rato así que nos mantenemos en contacto Mabel ahí igual así es muchas gracias Felipe un gusto muchas gracias por la invitación Felipe abrazo y a cuidarte que estés muy bien muchos saludos a tu casa chau chau amigo abrazo chau chau así es comenzamos a despedir nuestro primer programa del año Mabel muchas gracias hoy día qué placer le voy a dejar ahí las cámaras para que usted se comience nos volveremos a ver el próximo lunes así es con nuevos invitados con nuestras frases nuestras frases cliché con nuestras caídas con todo así que un beso a todos muy contenta de estar así es seguimos haciendo Pasión Deportiva en 7 días más a cuidarse mucho y como decimos comenzamos un nuevo año pero queremos comenzarlo bien así que a cuidarse mucho con mucha responsabilidad y seguiremos haciéndolo Pasión Deportiva Pasión Deportiva sexta temporada así que vamos con todo este 2021 chau con el auspicio de Recasur Rugby Store Petrobras de Comercial Aynol Colegio Particular Novellus Realtad Nobleza Sabiduría Comercial Termo Austral Fábrica de Ventanas Supermercado Profil El más económico de la ciudad Parmo La seguridad y entrega de ambos El mío es nuestro compromiso Nuestro mar sin un marque Productos del Mar Presentó Pasión Deportiva Pasión Deportiva Pasión Deportiva Pasión Deportiva Pasión Deportiva Pasión Deportiva